Cientos de seguidores del Atlético de Madrid festejaron anoche en la capital de España el triunfo de su equipo en la Supercopa de Europa. Un contundente 1-4 fue el marcador final del partido disputado frente al Chelsea en Mónaco. La emblemática fuente de Neptuno volvió a convertirse en lugar de peregrinación de los aficionados atléticos para festejar un nuevo triunfo del equipo y vitorear al héroe del torneo, el colombiano Radamiel Falcao. La parroquia rojiblanca se mostraba así de encantada con su nuevo ídolo que brilló durante todo el encuentro con tres goles en 40 minutos y dos balones al palo. La familia colchonera que demostró una vez más su amor por los colores rojiblancos volvió a los pies del dios Neptuno para celebrar en un ambiente tranquilo la segunda Supercopa de Europa en dos años. Te quiero, te quiero, te quiero a Meti, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero a Meti.